Hola que tal amigos y amigas de tu revista Caridian Sol TV, te damos la cordial bienvenida a una edición más, te saluda Noel Aguilera. También te saluda Jocelyn Flores, gracias por acompañarnos esta nueva semana. Gracias a todos ustedes que nos ven desde Rosita Visión, Canal 7, Telecina, Canal 28, en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilbo y así como el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía. Gracias a ustedes que nos ven desde Nueva Guinea, Canal 17 y en Bonanza, Canal 3. Muchas gracias a todos ustedes, te saluda Katie Bent. Bienvenidos a este segmento Huracán al Día. El Centro de Estudios e Investigación de la Mujer Multietnica CEIN en Huracán Las Minas realizó diálogo intercultural en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El comunicador José Gar nos informa, veamos. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica CEIN de Huracán Las Minas celebró este lunes 9 de marzo un diálogo intercultural con la participación de cinco panelistas que abordaron diversos temas relacionados a los procesos de empoderamiento de las mujeres en la Costa Caribe, Nicaragua y América Latina. La discriminación por ser indígena, por ser mujer y por ser jóvenes son parte de los señalamientos que hicieron las panelistas en el diálogo intercultural. La discriminación, ese término, ese término, siempre, cada cuando, cuando hacen ponencia de diferentes mujeres, en cuanto el derecho de las mujeres cuando hacen su ponencia, eso primero menciona la discriminación. No obstante, en la actualidad, las mujeres jóvenes seguimos sufriendo una doble discriminación, como decían las compañeras anteriormente, por ser mujer, pero también por ser jóvenes. Y esta se agrava más en un contexto como el de la Costa Caribe, que muchas mujeres viven una discriminación por ser indígenas, por ser de áreas rurales, por ser afrodescendientes, pero también por ser mentistas rurales. Las panelistas, desde su exposición, abordaron que la educación es fundamental para el empoderamiento de la mujer y el compromiso del Estado de Nicaragua de proteger y velar por los derechos de la mujer. Esto significa entonces que tenemos un trabajo por delante, que terminar o de continuar haciendo juntas, las organizaciones de mujeres, las instituciones de educación, como las universidades y desde las escuelas. Creo que es importante que desde las escuelas primarias, vengamos hablando ya de la igualdad de derechos y la igualdad de género. Imagínense, dota de más habilidades para cuidar a nuestros hijos e hijas, para quienes aumentan las posibilidades de sobrevivir, de no tener, de tener mejor salud y mayor nivel de educación. La doctora Zamora refería de que se han disminuido las tasas de mortalidad paterna. Entonces quiere decir que nos está llegando, ¿verdad?, la educación que estamos recibiendo. Pero también reduce el número de hijos e hijas que tienen y mejora su salud materna. También promueve la igualdad entre los géneros y los hogares. El Estado de Nicaragua está comprometido con los derechos de las mujeres. Las libertades para garantizar un pleno desarrollo para las mujeres. Se trabaja para y por las mujeres, desde la constitución política, desde el respeto a las convenciones internacionales que se han adoptado por parte de Nicaragua, todo para garantizar el acceso a las libertades y garantías y derechos de las mujeres. Muchas gracias. Huracán, desde el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, ha venido trabajando por la igualdad de género y la equidad de género en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, como una entidad especializada para abordar desde una visión holística el empoderamiento de la mujer en la Costa Caribe. Desde Ciuna, les informó José Gar Medina. En Huracán, Recinto Plufil se creó un espacio de laboratorio psicológico, pero para conocer un poco más sobre esto, veamos la siguiente nota. Huracán cuenta con laboratorio psicológico donde se realizan estudios en la rama como también atención a la comunidad universitaria y pobladores del sector. El laboratorio tiene el objetivo de continuar con los procesos de formación de los estudiantes de psicología. Es un área donde ellos harán investigaciones, harán atenciones, harán estudios de casos y otros tipos de técnicas que se utilizan en psicología. Aquí atendemos las problemáticas que surgen, psicoemocionales, sociales, que afecten a la persona y en su desenvolvimiento en la vida diaria. Entonces, cualquier problema que surge, la persona necesite atención y la solicite, nosotros estamos aquí dispuestos a atenderlos. Pero también aquellas problemáticas que no necesariamente sobrepasen el límite de las personas, sino que también si necesitan consejería, asesoramiento en algún tema, entonces aquí también el espacio es para eso. Sí, hemos atendido casos, hemos hecho coordinaciones también con el centro de atención psicosocial porque ellos forman parte del MINSA y nosotros nos regimos bajo esa autoridad que trabaja temas de salud mental. Las diferentes situaciones que se atiendan serán de una manera profesional y absoluta confidencialidad con el paciente. Nosotros estamos abiertos, dispuestos a atender a cualquier persona que necesite de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Hemos tenido atenciones internas, pero también hemos tenido atenciones externas, porque uno de los objetivos también es poder atender a la población del barrio, del sector de Santa Matilde o Loma Fresca. Puede venirse directamente aquí al área, que queda contigo a Intradec, puede pedir, si es de la institución, puede pedir, si es un estudiante, bien puede, los estudiantes ya conocen que este espacio existe, si es una persona que es fuera, se viene a la universidad y solicita. Entonces estamos dispuestos y abiertos a atender a todos. Para la revista Caribbean Sol, Noel Aguilera. Bienvenidos a este segmento Esencia Comunitaria. La comunidad de Nueva Guinea celebra sus 55 años de fundación de este municipio. Veamos el siguiente reportaje de la comunicadora Judith Robleto. Autoridades, personal docente y estudiantado de Huracán, Recinto Nueva Guinea, se unen a la celebración de aniversario de este municipio del Caribe Sur, que mediante un desfile junto a la población recuerda sus inicios. La actividad popular además contó con la participación de funcionarios, mujeres y hombres, autoridades locales, religiosos y demás organizaciones estatales. Una fecha muy importante para nosotros como pobladores de Nueva Guinea porque un 5 de marzo de 1965 vinieron las primeras 17 familias para dar origen en un inicio a esto que se llamó colonia y luego se ha venido avanzando en la fundación de más comunidades y Nueva Guinea Guinea ha venido avanzando y hoy a 55 años vemos que es un municipio próspero, un municipio que ha avanzado desde su inicio hasta la fecha. La ciudad conocida hoy como Nueva Guinea fue fundada el 5 de marzo de 1965 por campesinos obreros del norte y centro del país. La palabra pioneros es sinónimo utilizado para reconocer la acción de la columna exploradora de 17 personas, 15 hombres y 2 mujeres. 23 años de huracán en Nueva Guinea, 25 huracán en el mundo. Para 55 años de Nueva Guinea implica que hemos venido creciendo y desarrollando el municipio en la medida que también huracán llega aquí. Comentábamos que hace 25 años aquí eran muy pocos los profesionales, pero además de eso que para poder estudiar había que salir fuera. En la actualidad, con más de mil profesionales formados desde Huracán Nueva Guinea, toda la gerencia, todos los profesionales, todo el personal docente, los gerentes, como ya lo decía, de Nueva Guinea son nacidos y formados en Nueva Guinea por huracán. Entonces ese es el orgullo que tenemos y este gozo de celebrarlo para nosotros es muy significativo. Nueva Guinea futuro sigue siendo el centro de lo que le estamos llamando el centro del Caribe. Nos comunicamos con Lupe, nos comunicamos con Río San Juan, nos comunicamos con el centro del país. Y ahora con las carreteras, aquí en los municipios, más al litoral de Rama, Cucarajil, La Uneperla. Entonces, este nivel de comunicación implica nivel de desarrollo para nosotros. Por lo tanto, el crecimiento económico, comercial, cultural y universitario, tiene que crecer a lo mejor exponencialmente, porque estamos en una zona céntrica para el desarrollo y por lo tanto, tendremos que prepararnos para ello. Huracán es la primera universidad fundada en el municipio en 1997, a solicitud de padres y madres de familia que necesitaban que sus hijos e hijas se profesionalizaran en este territorio. Hoy, gran parte del desarrollo de este joven municipio es gracias a esos hombres y mujeres que desde sus profesiones han aportado con trabajo honrado para lograr ser el municipio llamado Granero de Nicaragua. Continuamos con más. Hoy conoceremos la historia de Radio Caribe, un medio de comunicación con enfoque participativo que se ha posicionado en la ciudad de Bilby. La comunicadora Neylin Calderón nos trae la siguiente nota. Los medios de comunicación en Bilby, Puerto Cabezas, Caribe Norte de Nicaragua, han sido un fuerte potencial en la apertura de mensajes educativos para la ciudad caribeña, iniciando con las radios emisoras, luego con la televisión. En este contexto, una de las radios pioneras de esta zona es Radio Caribe, ubicada en el barrio 19 de julio de esta ciudad, quien en mayo de este 2020 cumplirá 30 años de fundación. Radio Caribe viene surgiendo desde los años 80, podríamos decir, porque parte de este personal estuvo colaborando cuando era la ONU de Poder Popular, la BPP, una emisora que perteneció en ese tiempo al Estado. Por los cambios de 1990, donde se eran los cambios políticos en el país, nosotros nos trasladamos de esas instalaciones, por alguna circunstancia y por acercarnos más a la población, buscamos una nueva ubicación en ese tiempo por el parque, por el parque municipal. A la vez, se hizo un cambio, un cambio de nombre también. Este cambio de nombre fue a través de un ejercicio muy popular, hicimos una convocatoria por varios días para que los ciudadanos participaran y porque este nombre de Radio Caribe surge del pueblo. Entonces, recogimos una serie de propuestas que fueron pasando después por un colador y luego la actividad final entre los nombres finalistas se hizo en el colegio Ferradixson, donde acudió una muchedumbre, es decir, muchos de diferentes barrios acudieron a esta actividad que fue convocada por la radio. Y en esa actividad fue que se tomó la decisión final y así fue como ganó el nombre de Radio Caribe. Tener 30 años al aire no han sido fácil, considerando que uno de los mayores desafíos es la economía de la ciudad porteña. Esta emisora ha sido autosostenible desde sus inicios. La Caribe en su nueva etapa, ya como medio alterno, como medio independiente. La primera experiencia iniciaríamos, pues, la iniciaríamos en los años 90, es decir, en pleno cambio político trascendental en el país. Era la primera vez que nosotros íbamos a experimentar cómo sobrevivir, es decir, totalmente ser autosostenible. Yo creo que en este sentido nos convertimos también en el primer medio que experimentaría, ¿verdad?, cómo ser autosostenible. Fue como una exploración que empezamos a hacer. Y lo primero era adquirir el local, que es el mismo local donde estamos actualmente. Fuimos tres los que iniciamos aquí a fundar la nueva Radio Caribe. Pero es importante también mencionar cómo nos engañamos en la parte económica. Tuvimos la iniciativa de crear un videocentro primero. En aquel tiempo, usted sabe que estaba en su pleno apogeo lo que son los Betamax, las películas. Porque todavía la televisión por cable no había entrado con fuerza, quizá en el Pacífico y eso, pero acá en Puerto Cabeza no había empresa de televisión por cable. Entonces tuvimos un apoyo, Dorotea Wilson, la representante de Voces Caribeña, que tiene mucha historia también con la revolución. Ella hizo la primera contribución con un televisor con el cual pudimos iniciar a generar los primeros ingresos. Porque los primeros cuatro meses, con la disposición, con la gana de trabajar y la voluntad de los miembros de la emisora, trabajamos cuatro meses sin salario. Cabe resaltar que por ser una de las primeras radios en Bilwin, la población la considera como una de las radios con más criterios, imparcialidad, con veracidad y profesionalismo. Además, por ser la pionera en la comunicación participativa desde los años 90. Es un fenómeno, es un fenómeno y es un interesante experimento porque hablar de 30 años significa también sobrevivir a diferentes etapas. ¿Por qué digo que es un fenómeno? Desde los años 90, esta emisora, cuando se echaba a andar al aire, comenzamos con un transmisor muy pequeño, un transmisor de 80, 80 watts creo, de no mucha capacidad, aunque sí llegaba a los litorales y todo. Y empezamos, nosotros tuvimos, la primera antena que tuvimos fue una de esas que le llaman en Paragua, tipo Paragua. La audiencia en nuestra nueva etapa fue creciendo y creciendo, es la confianza de la gente hacia la radio. Lo otro, que ha sido el medio, que ha estado siempre al tanto de las diferentes problemáticas de nuestra sociedad, la apertura, la apertura que hemos dado y además el pluralismo. La gente ha tenido, digamos, esos elementos como una manera de confiar en acercarse al medio. Desde Bill Willis informó Neylin Calderón. 5 de marzo de 2020, en el marco de las tareas de protección a la población, efectivos militares del Cuarto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, en coordinación con el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado, participaron en simulacro de atención a un caso sospechoso de coronavirus, realizado en la Oficina Sanitaria Internacional, ubicada en la frontera de Peñas Blancas, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, con el objetivo de fortalecer los niveles de preparación, organización y articulación de las instituciones ante un caso sospechoso de coronavirus. Durante el simulacro se emplearon 10 efectivos militares. El Cuarto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. El coronavirus es una problemática de salud a nivel mundial. Este es el momento para todos los países, comunidades, familias y individuos de enfocarse en preparar. Prevenir el coronavirus es nuestra responsabilidad, tomando las medidas de seguridad. Lavarse las manos con agua y jabón, desinfectar las manos con alcohol gel, evitar contacto cercano con cualquier persona con síntomas de gripe o resfrío, evitar lugares conglomerados, al toser, cubrirse con un pañuelo o antebrazo y sobre todo y muy importante, no automedicarse. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Este es tu segmento Plantando Huellas. Como parte del queser institucional de Intraday Recinto Bluefields, se realizó un intercambio de conocimientos con médicos tradicionales y profesionales de la medicina del Silais Bluefields, esto en el marco de la prevención del nuevo coronavirus. Veamos la siguiente nota. Como parte del queser institucional de Intraday, se realizó un intercambio de conocimientos con médicos tradicionales, estos enfocados a la nueva enfermedad de coronavirus, a los que se le brindaron medidas de prevención y cómo reaccionar frente a esta nueva enfermedad. Estuvimos viendo con ellos algunos síntomas o manifestaciones clínicas que puede presentarse con la enfermedad o con esta nueva enfermedad del coronavirus. Es como ellos pueden manejar la situación. Es cierto que el médico tradicional ha venido trabajando y ha venido haciendo un gran trabajo desde muchos años atrás y continúan trabajándolo. A pesar de que hoy hay grandes avances con el sistema de salud, todavía hay mucha persona que opta a buscar la atención de un médico tradicional. También estuvimos capacitándolo con un personal del MinSA, quienes dio a conocer algunas medidas preventivas importantes para tomar en cuenta al momento de dar atención. Colaborando de manera interinstitucional con la Universidad Huracán a través de Intraday, que nos ha pedido el apoyo para informar a agentes tradicionales sobre la enfermedad del coronavirus, que es un virus que produce una enfermedad respiratoria, de tal manera que ellos puedan saber por qué existe esta enfermedad, qué síntomas produce y qué medidas nosotros podemos tomar para prevenirla, dónde acudir, si existiera la sospecha de que alguna persona en Nicaragua pues tuviera esta enfermedad y aquí en la región. El día de hoy pues compartimos con ellos, intercambiamos con ellos las medidas preventivas sobre todo para que ellos nos ayuden a hacer la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Miss Kelly de Huracán, por los medios de la universidad, nos invitó, nos ha invitado siempre a compartir nuevas experiencias y hablar un poco sobre esta nueva enfermedad que está azotando al mundo entero y ver cómo, con médicos tradicionales, cómo podemos ayudar con la causa si un dado caso, el brote llega hasta acá. Estamos siempre preparándonos para un futuro. Para la revista Caribbean Soul, les informó Katie Bent. El coronavirus es una problemática de salud a nivel mundial. Prevenir el coronavirus es nuestra responsabilidad, tomando las medidas de seguridad. Lavarse las manos con agua y jabón, desinfectar las manos con alcohol gel, evitar contacto cercano con cualquier persona con síntomas de gripe o resfrío, evitar lugares conglomerados, al toser, cubrirse con un pañuelo o antebrazo, y sobre todo, y muy importante, no automedicarse. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Este es tu segmento Caribbean Sport News. En Huracán Recinto Las Minas dio inicio la Liga Universitaria. El comunicador José K. nos trae esta nota. Veamos. Con la participación de nueve equipos de las diferentes carreras y el personal de la Huracán Las Minas, se dio inicio a la sexta edición de la Liga Universitaria, que viene a fortalecer la recreación y el esparcimiento dentro de la comunidad universitaria. El día de hoy estamos haciendo la inauguración o la apertura de la sexta temporada, ¿verdad?, de la Liga Universitaria, que también están un equipo de trabajadores. Son nueve equipos que vamos a estar en este periodo, en esta temporada, ¿verdad?, y que estos espacios sean de recreación sana, pero también sean espacios para interactuar, ¿verdad?, todos los estudiantes, pero también con el personal docente y administrativo de esta institución. Los estudiantes consideran de mucha importancia la Liga Universitaria, que les permite salir del estrés que les generan a algunos los estudios. Me parece muy bien porque ayuda a los estudiantes a recrearnos, a sacarnos del estrés, tal vez que tenemos unas clases, nos ayuda a tener un poco de amistad con los demás estudiantes de la universidad. De mi punto de vista, es una de las primeras en las que siempre debemos de llevar en nuestro corazón y jugar con amor, porque sin deporte no hay vida. Pero sí he participado bastante, pero ahorita en la universitaria es la primera vez. Es la primera vez en la universitaria. ¿Y qué te parece esa? Me parece muy bien, por lo que así nos vamos desarrollando y vamos teniendo más conocimiento. Y para que vayamos levantando como mujeres, también tenemos los mismos derechos que los varones. Huracán Las Minas tiene dos ligas de softball, que se destacan durante el año académico. La Liga Universitaria, donde participan los estudiantes, docentes y administrativos y algunos barrios cercanos de la universidad, y la Liga Interinstitucional, donde participan diferentes instituciones del Estado. Desde Ciuna les informó José Garg Medina. Este es tu segmento Diversidad Intercultural. Huracán Recinto Bluefields se prepara para el cuarto coloquio afro, que se estará realizando del 28 al 31 de mayo. Este es organizado por Ovení, UNECA y Huracán. Veamos la siguiente nota. Huracán Recinto Bluefields se prepara para el cuarto coloquio afro, el que se estará realizando del 28 al 31 de mayo. Desde aquí del recinto Huracán Bluefields, que es el recinto especializado en estudios afro, es un placer compartir con ustedes que estamos haciendo los preparativos previos al cuarto coloquio internacional afro. Una reunión con la rectora y otras personas de la oficina de enlace que estamos juntos involucrados en hacer los preparativos y en formar las comisiones para atender este gran evento del cual estamos muy orgullosos de ser la sede. Entonces, estamos planificando unas actividades que estamos seguros todo mundo va a disfrutar. Estamos haciendo los preparativos para la parte de logística, la parte del protocolo, la parte administrativa, las atenciones. También queremos hacer actividades fuera de las conferencias que estamos seguros van a disfrutar todo. Este es organizado por Abocenic, Oneca y esta casa de estudio superior. Se prevé diversas actividades en las que participarían 200 personas de 26 países centroamericanos, en las que se pueda vincular las diversas culturas de los pueblos afrodescendientes. Es un coloquio que se va a realizar aquí en Bluefields y Huracán junto con Abocenic y Oneca somos los que estamos convocando al evento. Vienen gente de diferentes países, 26 países, para ser exactos, son los que estamos convocando aproximadamente 200 personas. ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Y por qué es importante? Es importante porque es una plataforma que permite vincular a los diferentes pueblos afrodescendientes. Es lo que permite visibilizar a los afrodescendientes que justamente estamos en el diseño, estamos a cuatro años de que termine y uno no escucha nada, o sea, no está pasando absolutamente nada y esta es una manera de hacer que nos juntemos y trabajemos juntos en el reconocimiento de los derechos afro de los pueblos, en el reconocimiento de los derechos colectivos y es una manera de saltar y que la gente nos vea y que la gente sepa que estamos aquí. Entonces, ¿por qué es importante para Huracán? Porque los afros es uno de los pueblos con los que Huracán trabaja y los afros son uno de los pueblos que representan a esta institución, y no solamente en el sur, también tenemos afros en el norte. Entonces, para nosotros es muy importante crear esta plataforma, porque esta plataforma existe desde el 2013, pero justamente ahora le toca a Nicaragua, y entonces estamos súper emocionados, ahorita estamos trabajando en las comisiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en la preparación, tenemos diferentes comisiones de cultura, de logística, de metodologías y todo esto, ahorita estamos tratando de ver cómo nos organizamos para recibir a toda esta gente, porque viene gente de fuera, pero viene gente de la costa caribe norte también, y gente del sur, pero no solamente de Blufi, sino gente de Orinoco, gente de Coenayla, gente de Laguna Perla. Entonces, hoy es nuestra cuarta reunión, pero ya una reunión más amplia, porque hemos tenido reuniones previas con las otras organizaciones y seleccionando las organizaciones afro, porque queremos que estén representadas por, van a haber personas no necesariamente afro, nacionales, pero sí queremos que en general vengan personalidades que son de otros países y que nos puedan aportar, porque hay gente que tiene ya mucha experiencia y han avanzado en cosas que nosotros a donde aún no hemos llegado. Y, como les dije antes, estamos en el decenio, y para nosotros es muy importante no dejar nuestro granito de arena y que la gente sepa que los afrodescendientes estamos aquí y que estamos trabajando. Para la revista Caribbean Soul, les informó Katie Bent. De esta manera vamos dando por finalizada tu revista, no sin antes agradecerte por habernos acompañado en esta nueva semana, a ustedes que nos vieron desde cada una de las plataformas virtuales como Facebook, en la página de la revista Caribbean Soul TV, y los que nos siguen a través de la página de Noticinco Canal 5, así como en los canales de YouTube Huracán Nicaragua y en el de Yesilet Enrique Sotelo. Se despide de ustedes, Jocelyn Flores. Te acompañó Katie Bent, y nuevamente gracias a todos por acompañarnos desde los diferentes canales en los diferentes territorios. Esto ha sido todo por hoy, pero los esperamos. La próxima edición estuvo con ustedes, Noel Aguirre. El coronavirus es una problemática de salud a nivel mundial. Este es el momento para todos los países, comunidades, familias y individuos para enfocarnos en preparar. Prevenir el coronavirus es nuestra responsabilidad, tomando las medidas de seguridad. Lavarse las manos con agua y jabón, desinfectar las manos con alcohol gel, evitar contacto cercano con cualquier persona con síntomas de gripe o resfrío, evitar lugares conglomerados, al toser, cubrirse con un pañuelo o antebrazo, y sobre todo y muy importante, no automedicarse. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.